Se ya no te vuelvo a ver Y es que me pierdo si no estás No podría levantarme si te vas Tus ojos son la luz Tu sonrisa mi alegría Lo que más quiero es solo tú Y no quiero imaginar Ni quisiera saber Qué sería de mis días Si ya no te vuelvo a ver Y es que me pierdo si no estás No podría levantarme si te vas Tus ojos son la luz Tu sonrisa mi alegría Lo que más quiero es solo tú Y no quiero imaginar Ni quisiera saber Qué sería de mis días Si ya no te vuelvo a ver Y es que me pierdo si no estás No podría levantarme si te vas Tus ojos son la luz Tus ojos son la luz Tus sonrisa mi alegría Lo que más quiero es solo tú Y no quiero imaginar Ni quisiera saber Qué sería de mis días Si ya no te vuelvo a ver 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 Si ya no te vuelvo a ver